Costa Hollywood, por supuesto, en Hollywood, Florida. No es Hollywood, California, un lugar increíble para disfrutar y conocer. Vamos a recorrerlo juntos. Cuando primero nos enviamos a Costa Hollywood, nos imaginamos un mundo de disfrutación no limitado, un lugar de viaje a través de una de las marcas más populares. La idea fue tomar el concepto de Condor Resort en una nueva dirección que conecta con los alrededores y ofrecedores y visitantes más oportunidades para disfrutar de todo lo que South Florida tiene que ofrecer. Comenzamos, por supuesto, con nuestra corte, corte, y intercostal vista. Just un poco de descanso de la frente y es un día en la beach o en un día de descanso de boring y warm Hollywood sun. Pero queremos ir más allá de eso, lo que es por eso que añadimos el aspecto de resort a la propiedad. Esto no solo nos permite crear un ambiente vibrante que siempre engaña a nuevos visitantes y invitados, sino también dar acceso a los servicios de los mejores de los mejores y amigas que reciben en un resort exclusivo. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal.